Toda historia tiene un principio, y ese principio se remonta a 1989. Estamos a prácticamente menos de un mes del estreno de la película individual de Batman, protagonizada por Robert Pattinson, y antes de llegar a ese momento, hay que hablar de todas las películas live-action del personaje, iniciando con Batman de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson allá en 1989. Este filme causó gran revuelo en aquella época, ya que era la primera vez que se trasladaba al personaje a la gran pantalla, teniendo como antecedente la serie de Adam West en los años 60, con el antagonista de César Romero en El Joker. Y aquí tenemos a ese villano interpretado por Jack Nicholson de una forma muy convencional en términos del villano típico en lo que hemos visto de películas de otro tipo de géneros. Es decir, el malo que se convierte por alguna extraña razón en un psicópata demente, que ha tenido antecedentes criminales, y aquí esto es visto en la película, pero de una forma muy ligada al pasado de Bruce Wayne, que está materializado por Michael Keaton, en una ciudad gótica con tintes sombríos y ya característicos del estilo de Tim Burton, que ha tenido películas como Sweeney Todd, El Ginete Sin Cabeza, Ed Wood, El Joven Manos de Tijera, todo con eso de tinte sombrío y gótico y con tintes de terror, sin llegar obviamente a lo violento o gore. Pero aquí tenemos elementos que para su época era visualmente un poco chocante, sin, repito, llegar a la violencia extrema. Obviamente tenemos esa estética de una ciudad corrupta en los suelos y en una puesta en escena muy interesante. Vemos a un Bruce Wayne que ya ha tenido su tiempo como Batman en la ciudad, pero que tiene una nueva amenaza con el Joker de Jack Nicholson, que tiene como nombre inicial Jack Napier, un criminal que se mueve por el bajo mundo y que por una razón de conflicto con el murciélago, llega a tener el aspecto desmejorado y mentalmente mucho más desatado del goazón, del Joker. Este hombre siempre tuvo un gusto por ser el centro de atención. Era el que comandaba los grupos criminales en Gótica y ahora como el guasón se volvió mucho más sanguinario, mucho más desquiciado y mucho más protagonista en el sentido de que quiere ser visto en toda la ciudad. Pero ¿quién impide todo eso? Batman. En otro tipo de sentido, el personaje de Vicky Bale, interpretado por Kim Basinger, sirve como ayuda para Bruce Wayne cuando se intenta descubrir el plan maestro del guasón, que es, aparte de su protagonismo excesivo, es impregnar en la ciudad una sonrisa con base en un gas que se esparce por toda la ciudad matando a sus víctimas. Como dicen en la película, si te quieres ir, vete con una sonrisa. Vemos esa parte maniática del guasón con un sentido jocoso, cómico, burlón, muy diferente a lo que se ve muchos años después, en 2008, con el guasón de Heath Ledger. Este es un guasón, repito, mucho más plano, sin que eso sea un sinónimo de malo, de que sea algo malo, sino que es mucho más tradicional en el sentido de qué tipo de villano estamos viendo. Un guasón mucho más protagonista, jocoso, burlón, y a la vez con una mentalidad de agresión hacia lo que a él le estorba. Este filme de dos horas se sostiene por sí mismo, es una película ya clásica del género, y sirvió como punto de partida junto con el Superman de Richard Donner con Christopher Reeve a la cabeza en 1978 para arrancar el género de los superhéroes de un modo mucho más personal y característico de la época, sin embargo también cercano a lo que la audiencia tenía contemplado con los cómics basados en esos personajes. Si ya vieron Batman de 1989, dejen aquí abajo en los comentarios cuál es su opinión de la película. Estaremos hablando de todas las películas live-action de Batman, desde esta hasta El Caballero de la Noche Asciende o El Caballero Oscuro, la leyenda renace, para su subtitulaje en España, antes de llegar a The Batman, que llega a los cines de todo el mundo el 4 de marzo. Soy Ángel Armada Garmendia, esto es el Angelópolis del Cine, y esperen reseñas de Batman todos los sábados. Habrá videos en la mañana y otros en la noche, para que alcancemos a llegar con buen tiempo a The Batman y el hype que esta película nos ha entregado a lo largo de todos sus avances presentados. Que les vaya muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.